Oración de bendición para el mes de enero Amado Dios, el día de hoy con un corazón humilde te doy las gracias por todas las bendiciones que me diste en el año 2022 Gracias por todos esos momentos donde tu intervención divina hizo milagros en mi vida Hoy que comienzo un nuevo año, te agradezco por un nuevo despertar Permíteme expandir mi conciencia para hacer las cosas cada día mejor y ver el amor en todo lugar, situación y momentos encontrándote en los ojos de los otros y compartiendo contigo a través de mis amados hermanos Que tu sabiduría se exprese a través de mí Avanzando con fe de que todo se resuelve perfectamente porque tú estás conmigo en todo momento Ilumina mis caminos Que sea tu luz quien guíe mis pasos en este nuevo año Señor Dios Padre, ayúdame a seguir permanentemente la misión que he venido a cumplir en esta tierra y tenerla presente aún en los desafíos que se me presenten Que yo sea consciente de cuidar bien de mí para gozar de buena salud, energía y vitalidad siempre Que la abundancia en salud, paz, armonía, economía y amor estén presentes en todo momento de cada uno de los días que cubren este año Protege a mis seres queridos, a mi familia, a mis amigos Que todas sus necesidades sean cubiertas y nunca les falte nada Llénalos también de buena salud física, emocional y mental Que la esperanza y la alegría abracen sus vidas siempre Pido tu protección divina permanente y que yo disfrute más cada momento ayudando a quien lo necesite y expandiendo mi conciencia sin darme nunca por vencida Siendo constante y disciplinada Paciente, sabiendo de que todo sucede en su tiempo justo Que yo sea invisible hacia quienes no tienen buenas intenciones conmigo Y que yo traiga la paz y la fe permanente De que todas mis necesidades sean cubiertas Gracias por estar siempre conmigo Gracias porque contigo todo es posible Gracias por llenarme de abundancia Y librarme de todo mal Que mi pensamiento, palabra y obra Estén en perfecta coherencia Alineada hacia el más alto bien Que la alegría y la bondad nos acompañen siempre Ayúdame a cumplir mis metas con éxito este año Y concretando todo lo que aún falta por hacer Que la paz se expanda en el mundo Y que haya abundancia económica y de salud Por todos y para todos Cuida a los niños Protege a los desamparados Que las personas de la tierra Tengan esperanza y alegría en su vida Desde su ser Permítenos ver y entender Lo que en verdad importa que es el amor Y que nuestros corazones Estén abiertos a dar Sin esperar y compartir más Te agradezco por tanto y por todo Gracias Padre mío Amén Recuerda suscribirte a mi canal Activar la campanita Y compartir con 5 amigos A quien creas que este video le puede servir Así me ayudas con mi propósito de ayudar más Gracias por pertenecer Y te mando un gran abrazo De sanación angelical